Ciudadanos galardonados. En el Salón Rojo de la Legislatura Provincial, miembros de la Comisión Bicameral para la Distinción Anual San Martiniana 2017, que reconoce el mérito artístico, profesional, educativo, cultural, social y solidario, realizado por hombres y mujeres de la provincia para la comunidad, dieron a conocer el nombre de quienes serán reconocidos con este galardón. Formaron parte de la actividad el Secretario Legislativo, Diego Ceoane, los diputados Daniel Rueda y Julia Ortega, como así también Alejandro Frías, a cargo de ediciones culturales de la Secretaría de Cultura de la provincia. En esta oportunidad, los galardones serán para Pedro Salazar en Cultura, Eligio José Negri en Salud, Adolfo Trípodi en Servicios a la Comunidad, Antonio José Martínez en Ciencia y Tecnología, Ana María Juri en Servicios a la Comunidad, Juan Bautista Orozco en Artes, Eduardo Antonio Balash en Ciencia y Tecnología, Elena Ceballos en Servicios a la Comunidad, Dora Ángela Oviedo, conocida como Dori Sandreoni en Comunicación Social. En dicho acto, Alejandro Frías resaltó el aporte de Juan Orozco para la cultura local, por la importante contribución a la música mendocina que trascendió las fronteras de nuestra provincia. La entrega de estas distinciones en su vigésimo cuarta edición, está prevista para el jueves 17 de agosto a las 10 horas, en el marco de la Asamblea Legislativa, en conmemoración al General José de San Martín.